¿Cuántos días en total, más o menos, de 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí ya tengo más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Hasta siete. ¿Pero con descansos? Con más. ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Maduro, maduro, en la playa. Trabajar en la playa. Que desde por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Es, pinche de pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. La sal del agua de la playa. No, abajo. Los pestadores. Los pestadores. Ah. La sal que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Brisita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con tu lo paella! ¡Y tú! Y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada. Entre metida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la ve de paellera. ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! 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 El cocinero, no vea, vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me, me cobró la, me cobró, a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, había mandado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en las paelleras, algo peor, estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriese. Y ya no trabajé más la cocina, ya me aburrí sin la cocina. Ay, 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 ay.